La declaración de necesidades de la CSSF Libanó Programa de Apoyo a las Políticas Británicas, que se puede llamar como BPSP, desfine el resultado y entrega del programa como un mayor control por parte de las fuerzas de seguridad interna sobre la población y las comunidades del país. Para ofertar por los contratos de proyectos de EFCO, Commonwealth del Reino Unido, las empresas deben presentar una serie de expedientes que detallen su experiencia en estos programas y países. Estos archivos, incluidos en la filtración actual, vamos a decir, describen su experiencia en proyectos anteriores y por lo tanto revelan como los proyectos anteriores de Commonwealth, FECO, FECO, ya han socavado a las instituciones extranjeras. Una de las empresas que empuja por contratos de EFCO en la policía libanés es Siren Associate. Las empresas cooperó previamente con la empresa ARC. Un agente del famoso MI6 describió un documento en el cual se menciona que la esposa del fundador que se suicidó del programa de propaganda, yadista, yadista, casco blanco, Sara, el Meusurier, trabajó anteriormente para ambas empresas. Siren Associates también está profundamente involucrado en la vigilancia de Jordania, en Jordania. La Organización Social, la Dirección de Seguridad Pública de Jordania, PSD, presentó un enfoque de la policía comunitaria que fue parcial y se centró principalmente en las relaciones públicas, mientras que la policía comunitaria eficaz implica el establecimiento de una filosofía y una práctica en toda la organización. Trabajamos en estrecha colaboración con el PSD para desarrollar un programa piloto de policía comunitaria en los campos de refugiados y luego en las comunidades de acogida, lo que ayudó a aumentar la confianza y la seguridad de la comunidad. Como resultado de este compromiso de colaboración a largo plazo, PSD está extendiendo ahora el modelo holístico de policía comunitaria en toda la organización. En caso de diferencia en el enfoque en cualquier proyecto futuro, Siren, esta empresa Siren, mantendrá este enfoque de escucha centrado en el cliente. Siren, vamos a decir, la empresa ha estado en misiones de encuadre, es decir, de espionaje para la embajada británica de marzo de 2016. La embajada británica en Amman le pidió a Siren, la empresa Siren, que respondiera a la crisis de Rukban, en la frontera entre Siria y Jordania, en la que más de 70.000 refugiados sirios quedaron barrados en una situación humanitaria significativa. La empresa Siren, la empresa Siren, desplegó un equipo completamente equipado de cuatro empleados para llevar a cabo una misión de alcance, presentando un equipo de acuadre, presentando un equipo de acuadre, presentando un documento de opciones en dos semanas, lo que llevó a un mayor apoyo del Reino Unido en las poblaciones sirias a su llegada al campo de refugiado de Azarca. En febrero de 2018, la embajada británica en Beirut le pidió a la empresa Siren que realizara una evaluación rápida de la situación de seguridad en Arsat, una ciudad en la frontera de Líbano con Siria, recientemente liberada de Daesh. Pues la empresa Siren movilizó un equipo de cinco expertos regionales con habilidades revelantes, se puso en contacto con las fuerzas de seguridad interna, la famosa ISF, obtuvo autorizaciones de seguridad, visto Arsal con el comandante de la policía regional, realizó el ejercicio de determinación del alcance y redactó el informe. El informe, calificado por la embajada como muy interesante y detallado, fue entregado en diez días. La empresa opera en el Líbano desde 2008, ya está profundamente aliagada en las fuerzas de seguridad libanesas y coordina con otros países. Estas son revelaciones que nos hacen hoy en día, pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras, como siempre, estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!